He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestro lazo Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder si te llevas del todo mi fe Que no dejaría Duele más tu cosa buena cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú No me perdonarás Aunque sin ti haya llegado el límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome No dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestro lazo Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas del todo mi fe Que no dejaría Yo por ti Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestro lazo Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas del todo mi fe No dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Y lo seguiría intentando Porque no, porque no te quiero perder Porque también la dejaría Lo dejaría todo mi amor Todo lo dejaría todo Y que más da perder Si te llevas del todo mi fe Que no dejaría Oh, oh 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 Gracias por ver el video.